Corrién desde el ayer, con tus calles dormidas en la siesta de un viejo verano, retosando en los corzos de barro, o en el cine la perla de un matineo olvidado. Quisiera verte un rato como entonces, reviviendo en tus patios, rumor de pasos, idos, recuerdos que quedaron en el tiempo, que quieren volver, en este vals, sentir. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, jamén pecava en los aguas, el tiempo transcurrió, entre ganas de ceigos y lapachos floridos, a aquellos que el poeta más de una vez cantó. Déjame que te evoque, mi canto trasnochado, alegres serenatas, entre reja y balcón, reviviendo en mis versos las estampas añejas, en baldosados patios, con jazmín y malvón. Vuelvo a ver en tu centro, veredas arboladas, las chicas que pasean por la calle Junín, los famosos partidos, regional y colegio, y aquellos estudiantes en el Barazahí. Cuando el campo era cerca, por allá escuchó al este, cuando el terceto de oro jugó en el piel perré, cuando en punta tacuara bailaban las parejas, al son de los compases románticos de ayer. ¡Gracias! 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 Recuerdo aquellos tiempos, de los años que fueron, los bailes en el viejo salón monumental, las veladas del vera de loca estudiantina, y la años arboleda de la Plaza Cabral. Las colas en el puerto, para tomar la balsa, de suave yo me tomeo, la del pesado andar, van camino al olvido, borradas por el puente, que majestuoso se alza usando el Paraná. ¡Gracias! Al recorrer tus calles, paseo mi nostalgia, el progreso a su paso, tu rostro transformó. Se llevan hacia arriba, tus humores de cemento, y corre por tus calles, el tránsito de luz. Pero miro tu cielo, y siento que es el mismo que el de mis años hermosos, que el tiempo no pasó. Tu cielo no ha cambiado, y sigue siendo hermosa, romántica corriente, es la del paisaje en flor. Tu cielo no ha cambiado, y sigue siendo hermosa, romántica corriente, es la del apacho en flor. Nombre y apellido, Juan Pedro Sorribes.